Dale like y suscríbete en este momento si te gustó el concierto de G Balvin Bueno, va a haber tres conciertos, hoy es el principal, el de ceremonia Y ya mañana y pasado se repiten todos, pero prácticamente va a ser lo mismo, eh ¡Hola, bestia! Este güey es Jesucristo, si yo fuera él ya me hubiera rusheado, eh Uy, ya tengo que meterle Vale, aquí hay gente, eh A ver, a ver, a ver, a ver Holy moly Holy moly Me conviene ir por ese loot, eh, completamente Ok, 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 ok Eh, dejo esto Y me voy ¿Mi bot se metió a la zona? No, ¿verdad? Es inteligentísimo Vale Ah, no, está allá arriba, hermano ¿Qué? ¿A qué hora se le ve? No me lo puedo creer Ah, a mí lleva el diablo, güey, qué asco, neta, qué porquería tan más grande, güey Eh, what the fuck le pasa a mi esfera Wow, si mato gente, la esfera se mueve más rápido Bro, después de esta partida Métete a fiesta magistral Vale, 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 vale Quedan once Y ahí hay un drop que yo quiero abrir Pero ya no puedo ¡A por otro! Hay que elevarnos Tres Dos Uno Va Voy a meterme por aquí, chicos What the fuck Fuck Vale, ven aquí, guapo Aquí No me jodas, 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 no me jodas Tengo botiquín, chicos Vale, vale, vale Dame esto, dame esto Bien, 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 bien Voy a agarrar el sniper, eh Ven aquí Lo recargamos Está ahí, está ahí Adiós Ok, eres buenísimo Ya me di cuenta que eres el mejor del mundo Me tomo mi escudo Le cargamos el sniper No, mató al zombi, güey Holy moly Necesito correr de aquí Uy, tengo escoba Bien Ya con esto Perfecto Vale Miren ese fantasma, eh Vale El fantasma este viene, ¿no? Tiene que venir 100% Vale Me queda uno Y un fantasma Estamos a nada, chicos De que comience el concierto ¿Y dónde está mi gente? Me está recordando Mediante estrellitas Que tengo que Irme What the fuck La arma de miras ¿Hace ese sonido? Me voy a meter a esta casa, chicos De acá Me queda un humano Un fantasma Y queda menos de 10 minutos Para que empiece el concierto, amigos Vamos, Blen Que tú puedes, crack O puedo esperar Que el tipo este salga ¿Sabes? La bronca es que no tengo mucho tiempo Escucha cómo come No sé dónde está No me des No me des Es una falta de respeto A mi persona Vale Vamos Fantasma Ayúdame Estoy con el fantasma, amigos Y gano la partida El otro se fue Vamos, Blen El concierto ya empezó Están esperando Let's go Vamos Partidita, chicos Y nos vamos Para el concierto ¿Y dónde está, mi gente? 5 4 3 2 1 Se viene 4 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!